Este es el segmento Información de Inmigración. Nuevamente y le damos la bienvenida al abogado Jaime Babilonia. ¿Cómo se encuentra a esta hora? Saludos, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Lo hemos invitado porque hay muchísima preocupación en la comunidad, precisamente del estado de la Florida, porque el próximo primero de julio se implementa la nueva ley de DeSantis. Háblenos acerca de eso, abogado. Sí, la nueva ley de DeSantis, que se conoce como la mano dura, que es la ley SB 1718, que entró en vigor el 1 de julio, prácticamente es una ley bien fuerte contra los inmigrantes. Prácticamente obliga a las empresas que tienen 25 empleados o más a utilizar el sistema de verificación eVerify para investigar si la persona que hayan contratado tiene estatus legal en los Estados Unidos. También prohíbe a las personas a conducir en el estado de la Florida con una licencia de conducir de otro estado. Esto porque muchos inmigrantes buscaban licencia de conducir en otros estados y la usaban en la Florida. También penaliza o convierte en un delito de tercer grado el que las personas transporten a personas sin estatus legal al estado, desde fuera del estado. Así que si viene una persona, si transportas a una persona que no tiene estatus legal desde Georgia o de otro estado y la ingresas al estado de la Florida, eso es considerado como un delito de tercer grado. Así que hay mucho temor en la comunidad y muchos clientes me han llamado preocupados por esta ley, que sin duda alguna es bien fuerte contra la comunidad de los inmigrantes. Y abogado, ¿hay solución para este tipo de casos, para solucionar sus casos de inmigración? Bueno, las personas tienen que mantenerse bien atentas, tienen que contactar con sus abogados. Si no tiene permiso de trabajo, trate de sacarlo. De igual modo, si no tiene licencia de conducir, no puede estar manejando en el estado de la Florida. Las empresas tienen que tener mucho cuidado, debería usar el sistema de E-Verify, especialmente si tiene más de 25 empleados en sus empresas. La comunidad está bien ansiosa, pero confiamos en que...